¡Suscríbete al canal! Interesante por delante, dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. ¡Ese es Leo Messi! Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. ¡Dembele! ¡Un cambio en medio sería bueno! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Preciso el balón atrás! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! ¡Una entrada fantástica que termina en córner! ¡Ha regalado Berratti! No quiero decir que lo leí todos, pero algo entendía de lo que leía los periódicos franceses cuando le dieron sobre Kylian Mbappé estos días. Bueno, cada vez que lo vemos ganando, nos ilusiona más este jugador. ¡Prepare la garganta! ¡Qué forma de cortarlo! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Di María! ¡Este chico vio a perfumo jugar alguna vez! ¡Avanza con ello Bomellán! ¡Va bien esa pelota! ¡Y no hay mucho para decir de esta jugada! ¡Leo Messi! ¡Neymar tiene la pelota! ¡Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol el compañero! ¡Viene el arquero Inésa! ¡Botra hace el centro y es bueno! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Aizaque de banda para el Barça! ¡Obo Bomellán! ¡A ver qué hace Obo Bomellán! ¡Qué grande Keylor lo que tapa el de Pérez Ceredón! Interceptiando el balón estaba la Inglés y se queda con ella. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil y que le llegó! ¡El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño! ¡Parecía que dejaba seguir la jugada pero pintó la falta! ¡Busquets intercepta! ¡Qué buena pelota metieron! ¡Qué bien le pegó Marita! Si esa pelota hubiese entrado la volea hubiera sido espectacular. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. ¡Obo Bomellán! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Y ahora la pelota que cambia de dueño! ¡Y la pelota Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Y la pelota Marito le llegó como un peluche! ¡Y han perdido la pelota ahora! ¡Buena pelota metió en Mopé! ¡Una jugada de ataque interrumpida! ¡Y la pelota Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Pierre Mérico Bomellán! ¡Acá está Leó Messi! ¡Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida! ¡Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego! ¡Neymar! ¡Se viene en serio Kylian en Mopé! ¡Ya se metió en campo del contrario! ¡Hidri Shakurye! ¡Neymar dándole la pelota al contrario! ¡Ahí se abre paso a ver qué hace! ¡Tiene para darle de ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡El primer gol del partido en la pizarra! ¡Señores y por qué no juegan con dos pelotas! ¡Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain! ¡Es increíble con lo que hemos visto y la tenencia de la pelota este equipo vaya perdiendo! ¡Ahí se va la espalda del Paris Saint-Germain! ¡Ahí se va la espalda de la defense! ¡Se va a llegar al arco! ¡Gol! ¡Caño la espalda del Paris Saint-Germain! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! 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 ¡Gol que lo pone en ventaja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gitrizia queye! ¡Ahí está Berratti! ¡Ahí va el asistente levantando el cartel! ¡Se juega uno más! ¡Pase profundo! ¡Hasta parece fácil con un arquivo así! ¡Linda primera parte que hemos visto! ¡A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1! Maravilloso, excepcional y brillante es lo menos que se puede decir del partido de Mbappé. Bueno, mira te digo Fernando, ha hecho un primer tiempo bueno. Ya veremos lo que pasa en el segundo. Al segundo tiempo nos vamos ya el Barcelona dispuesto a continuar en ventaja. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y se abrió para cruzarla. Esa pelota ha salido en lateral. ¡Y dice queye! ¡Ahí va Messi! ¡Atajada maravillosa! ¡Se tiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es... ¡Y está por el empate! Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Ronald Araujo. La maneja Serdi Roberto. Timbran las piernas del contrario, se viene Spiderman o Bomeñán. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Serti Roberto. Están presionándolo en el fondo. Sigue marjando la pelota, pegadita al pie. Guarda que voy a gritar. ¡Gol! Barcelona, toda ventaja le están sacando los contrarios. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Ahí recupera la pelota en su área. Y llegó a la pelota y le costó mucho. ¡Está en el mano a mano! ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? 3 a 2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Vio la falta, pero siga, 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 dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Verratti. Verratti. Desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Se viene solo ante el arco. Ha llegado muy bien el arquero a cortar ese balón. Leónel Andrés Messi. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? ¡Ese es Leo Messi! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Esta puede ser buena para la contra. ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero, dónde estaba, se fue de vacaciones o qué. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota? Y no le queda más que largo. La solución es fácil. Empujarla y salir a gritar el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Esto es de aplaudir, hermanito, el técnico local mandando apurar al rival. A mí me parece fenomenal. Lograron achicar diferencias. Diferencias. Formidable el trabajo defensivo. Ahora, tranquilidad. Y en el nivel de la vida, Friar Andrés. Giorgino Vignaldun. Ahí se queda con la pelota. ¡Qué regalito parece de altónico este jugador! Vignaldun. ¡Súpera bien la marca! ¡Bueno! Se terminó todo un ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde, no se repetirá. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Esto terminaba en el arco de no ser por Keylor Ferberal! Decide jugar en corte el córner. Adama Traorí. ¡Obo Bellán con ella! Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Embope! El pase que le llega a Messi. Sin compasiones con la pelota. ¡Bienfis! Adama Traorí. ¡Uh! ¡Le salió un mal pase a Messi! ¡Habrá un minuto de tiempo agregado! ¡Magnífico ahí abajo! ¡Y ahí está la señal que finaliza el partido! ¡Triunfo del Barcelona! ¡Magnífico ahí abajo 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 abajo